¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Agustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria y hoy vamos a hablar del dólar. El dólar contra el peso chileno. ¿Y por qué? Porque llegó a los 700 pesos. Un nivel psicológico muy importante. Y vamos a ver en este video, ¿qué va a pasar con el dólar? Vamos a tratar de descifrar cuál va a ser la evolución que tenga en los próximos días. ¿Será un nivel de soporte para mostrar un nuevo repunte? Es una zona donde probablemente rompa y vaya en busca de niveles inferiores. Todo eso y más en este video. Para contextualizar, lo primero es ver lo que estamos viendo al fondo. El gráfico del dólar que alcanzó en horas de esta mañana cerca de los 699 pesos. Un piso muy interesante ya que está al lado de los 700 que es un nivel psicológico que ha respetado en varias ocasiones. Y que obviamente el mercado está mirando bastante para ver algún nivel de piso, algún nivel de techo cuando alcanza estas zonas. Son zonas doble cero. Los doble cero es una estrategia donde en el análisis técnico también se buscan estos niveles cuando se cierra algún precio, ya sea doble cero, triple cero, etc. Por lo tanto, es un nivel que hay que estar mirando y que hay que estar monitoreando. Y para eso, obviamente que vamos a ver qué probable evolución podría tener. ¿Cuáles son los fundamentos que ha tenido el dólar contra el peso chileno para mostrar alguna mayor debilidad? El fundamento principal, por lejos, el cobre. El cobre está en los 4,2 dólares la libra. Está en niveles máximos y cerca de estos máximos alcanzados, y me voy a un gráfico semanal, que no se ven desde el año 2011. O sea, estamos viendo un impulso. Y fíjense este gráfico que es cada vez hace una semana. Es un impulso prácticamente vertical. Se da poco en los mercados este impulso prácticamente vertical. Y se ha generado principalmente por tres motivos. El primero es porque hay un proceso de vacunación a nivel mundial, lo que podría acelerar la reactivación económica. Y a mayor reactivación económica, cuando el ciclo económico anda bien, hay una mayor demanda por materias primas, específicamente por el cobre. Lo segundo es porque en medio de estímulos monetarios y fiscales sin precedentes, también se da un apoyo a la economía para que tenga un crecimiento mucho más potente, especialmente saliendo de la crisis sanitaria del año anterior. Y por otra parte, los datos de China han sorprendido al alza. China es increíble. Partió el coronavirus allá y fue uno de los pocos países, y el único país de las grandes economías, que no tuvo un Producto Interno Bruto negativo durante el 2020. Todo eso está confabulando a que el cobre siga subiendo, a que esté cotizando en niveles máximos no vistos desde el año 2011. Y eso es clave para ver un dólar contra el peso chileno en niveles tan bajos. ¿Y por qué? Porque a medida de que el precio del cobre sube, las expectativas de ingreso de dólares a Chile aumentan. Por lo tanto, van a haber más dólares circulando en Chile. Si hay más dólares dando vueltas en Chile, se genera un exceso de oferta. Y como cualquier bien o servicio, mientras hay un exceso de oferta, claramente el precio baja. En este caso, la cotización del dólar. ¿Qué ha pasado con el dólar a nivel mundial? Y para eso veamos la evolución del dólar índex. Ha estado más volátil y más lateral. No con una tendencia tan clara en las últimas semanas y en los últimos meses, diría yo, desde comienzos de diciembre hasta la fecha actual, ha mostrado cierta volatilidad sin un patrón tan claro. Lo cierto es que si vemos mayores estímulos fiscales en Estados Unidos, especialmente si consideramos que el 13 de marzo finaliza, expira el apoyo a los desempleados en la principal economía del mundo, en esa fecha, un poco antes, quizás un poco después, debiéramos estar viendo un acuerdo para un nuevo apoyo fiscal. Y ese nuevo apoyo fiscal, en palabras súper sencillas, es mandar dólares al mercado, que la gente tenga dinero. Y eso implica que hay más dólares circulando en el mundo a mayor cantidad de dólares circulando, probablemente, y es bastante seguro, que el dólar empiece a nivel global, empiece a mostrar un nuevo patrón bajista. Así que hay que estar bastante atentos a medida que nos acercamos a la fecha clave, el 13 de marzo, que es cuando expiran estos apoyos. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué evolución podríamos ver para el cobre de aquí en adelante? ¿Ya se frenó este impulso? ¿Es momento en que empiece a retroceder? Lo veo bastante difícil. Es decir, probablemente vayan a buscar los 4,50 dólares la libra. Tiene una zona de resistencia, por supuesto, cerca de los 4,25, 4,24. Fue una zona bien interesante en el pasado. Pero si mantenemos este entusiasmo con la reactivación económica, si la vacunación en el mundo sigue avanzando de la forma que lo está haciendo, y también si es que China sigue mostrando datos que han salido tan favorables, como lo hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses, es muy probable que el cobre vaya a buscar esos psicológicos 4,5 dólares la libra. ¿Qué implicaría todo esto? Implicaría que el dólar, contra el peso chileno, debiera mostrar un patrón más bajista aún. Y de hecho, si nos vamos al gráfico, en las últimas jornadas, está tratando de armar una directriz bajista. Directriz bajista muy interesante, con un soporte cercano a los 698, 700 pesos, que en caso de romper a la baja, tendría un siguiente nivel en los 693, que fue mínimo alcanzado hace poquito tiempo, solamente a comienzos del 2021. Pero allá abajo, esa zona, podría ir en busca los 675, 680 pesos como siguiente nivel de soporte. Insisto, si seguimos viendo un cobre cada vez más al alza, considerando de que los fundamentos están acompañando este impulso, si vemos un dólar más depreciado a nivel mundial, por la situación que va a pasar pronto con estos nuevos estímulos fiscales, y además, Chile es el cuarto, quinto país, dependiendo la evolución de los días, va moviéndose entre el cuarto y quinto país, que mayor población tiene vacunada, en términos del total de su población, en términos de porcentaje, eso también genera toda la expectativa de que la economía chilena va a reactivarse de forma bastante fuerte, y mucho más anticipado que los vecinos. Por lo tanto, también el peso chileno debería agarrar cada vez más fuerza, lo que debilitaría aún más al dólar contra el peso chileno. En el corto plazo, 693 como soporte, en caso de consolidar bajo los 700, por supuesto, ya con un cobre más elevado en los 4,30, 4,40 e incluso 4,50, podríamos ver a un dólar contra el peso chileno, cercano a los 675 pesos en las próximas jornadas. Estamos viendo un impulso en la sesión de hoy, después de una apertura bajista, pero hay que considerar que ningún activo sube o baja de forma lineal, lo importante son las tendencias, y todo estaría apuntando a que el dólar contra el peso muestre una debilidad mayor. Si quieren saber más sobre el dólar contra el peso chileno, qué es lo que es las proyecciones, y qué es lo que podría estar pasando en los próximos días, y también lo que ha sido en el último tiempo, los invito a revisar el link que está acá abajo, en nuestra descripción, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan, y la campanita es clave. Si activan la campanita, activan las notificaciones para que les avise YouTube automáticamente cuando subamos un nuevo video. Espero que estén muy bien, y nos encontramos en una nueva ocasión. ¡Chau, chau!